De prisa como el viento va a pasar Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colega El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan cual un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego juntos somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Los frutos del odio que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más, si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desveros Para que no les falten nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós El frío de la soledad golpea nuestro corazón Y es por eso, amor mío, que te pido Por una y otra vez si llego a la vejez Estés conmigo Bien Dios Y solamente Gracias por ver el video